¡Oh no! ¡Eh! Te quiero y quiero más De lo que tú te das Regala un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidaré Me diga más Mi vida y mi vida Así no puede parar Siempre en mi cuerpo No es tu forma de amar Oh no! ¡Que no lo sé si no estás! Ya no lo sé como No lo puedo parar Y en la piscina No te quiero y quiero más ¡Oh no! ¡Que no lo sé si no estás! ¡Ah! ¡Ah! Ya no lo sé 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 Más Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regala un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidaré Te quiero más No te olvides Se